El municipio Granmense de Niquero, a partir de los resultados integrales en sectores socioeconómicos, obtuvo la condición de vanguardia provincial con motivo del 26 de julio, día de la rebeldía nacional en esta región oriental del país. El protagonismo del pueblo en tareas de vital importancia como la producción de alimentos, la transformación de barrios y comunidades, además del impulso de sectores como el agroazucarero, las comunicaciones, la industria de materiales para la construcción, entre otros. Asimismo, la contribución de los nuevos actores de la economía con la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES y los trabajadores por cuenta propia para dinamizar la producción de bienes y servicios. Ha sido el pueblo el principal protagonista. Yo creo que se ha visto en los diferentes escenarios, en la agricultura, en las grandes movilizaciones, en caravana, con entusiasmo, en los momentos más difíciles, se logró incrementar en áreas y se crearon también algo muy autóctono del territorio, bloques productivos. La otra lista, aun cuando el central no muele, pero se introdujo la aplicación de las 23 medidas y ahí también se obtuvo un grupo de resultados que fue también avalado por la dirección que vino de la Cuba. Por otra parte, los nuevos actores de la economía han jugado su papel. Eso significa que se han ido introduciendo nuevos renglones en la producción. Se intenciona ahora para el verano una fuerte área de recarición que comprende desde el Guano, las Colorado y propiamente Cabo Cruz. El incremento de áreas destinadas a la producción agrícola ha sido decisivo con la liberación de cientos de hectáreas para lograr la conformación de cinco bloques productivos para la cosecha de viandas, granos y hortalizas durante todo el año. La recuperación de áreas agrícolas y la participación popular distinguieron las labores en función del autoabastecimiento local y la soberanía alimentaria. Niquero en la parte de la agricultura, marcha segura, con mucho trabajo pero con mucha inteligencia. Sabemos todos los problemas que tenemos económicos, de combustible, pero nos quitamos ese problema y con lo que tenemos vamos haciendo las tareas. Consolidar el polo productivo de Niquero incrementando áreas, porque hay que buscar más áreas, desmontando el marabú y maleza y seguir sembrándolas. A pesar de las complejidades económicas que hoy enfrenta el país, otros sectores en el territorio niquereño mantienen un trabajo sostenido a favor del cumplimiento de su objeto social como salud pública, educación, cultura, las organizaciones sociales y de masas, los medios de comunicación, así como organismos vinculados a los programas de desarrollo local y el autoabastecimiento municipal. La capacidad de crecerse ante los problemas, yo digo que es el principal reto. Y en ello el pueblo está esperando por nosotros, que siempre lo ha hecho, y es el principal protagonista de que los resultados hoy sean superiores. La condición de vanguardia provincial en esta región suroriental por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes devienen compromisos para los niquereños para continuar aportando al avance de nuestro modelo económico-social desde la tierra histórica Portada de la Libertad, por donde desembarcaron Fidel y los expedicionarios del Granma el 2 de diciembre de 1956. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana El Granma el 2 de diciembre ya lo sawól. Flema Santa